¡Suscríbete al canal! 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 Qué buena la que le acabo de hacer, chaval Ay, Dios mío, venga, va, va, va Tenemos que concentrarnos Vale Venga, chavalín, nos toca irnos para allá Vamos a irnos a ir por aquí para evitar los cuervos Vale, es aquí cerca Acaban de espantar cuervos por allí Así que hay people, hay people, gente Mi compañero es medio retrasadito, tío Cajo yo tanto los cuervos, en serio Este no se da cuenta que hay gente ahí, tío No ha escuchado los cuervos Me toco los huevos Hala Hay otro Toma Hala, para tu casa, chaval No Tío, qué mala suerte Qué puta mala suerte, tío Pero vamos, los dos para el suelo Se que Vale Si es que los he estado escuchando, tío Necesito vida Qué putada, porque ahí sí que había vida Todos han perdido las armas El stink Hay vida por aquí No Ve lo que os dije de la Romero Muy buena, pero solo tiene una mala Para mi ayuda Quiero Quiero Creo que tienes una mala Tienes 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 Es plazo Unip 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 Madre mía, que tiracos se acaban de llevar esos dos Se han ido para el suelo, pero vamos El primero no sé si me lo cargué yo o él Porque fue en plan explotando el barril No sé si fui yo o él Pero el segundo sí fui yo Vamos a ver los cojones La brujita ahí, chaval Estamos buscando vida ahora mismo Some ammo here Serio no hay vida, tío Pues no, no hay. Es que no quiero usar la jeringa ahora mismo. Me gustaría aprovecharla un poco más. La verdad que me gustaría aprovecharla. Vamos a mirar aquí. A ver si de casualidad hubiera vida aquí. Sería suerte, la verdad. Que putada, que este personaje, como he dicho, que es nuevo y tal. Le compré la jeringuilla, pero no le compré el botiquín, tío. Tampoco pensaba yo que me iba a salir también esta partida. Joder. Pues vaya nada, nos toca seguir. A ver. Aquí, como queje al ready fool. ¿Qué dice? ¿En serio? Venga, tío. No me deja recuperar la barra de vida, en serio. Buah. Pues nada, estoy jodido de vida. Estoy jodidísimo. Pensé que la jeringuilla sí me dejaría recuperar mi eso, pero no me deja, tío. Y el botiquín pensé que me dejaría tal, pero no. Que no he usado ningún botiquín, ¿vale? Y el primero, y no me deja usarlo, no entiendo por qué, sinceramente. Eso sí que no lo entiendo. No entiendo por qué no me deja usar el botiquín. No tiene lógica. No tiene lógica. Venga, chaval, me entra para acá. El ángel. Relanje y el perro de los tojones. Me metería un tiro ahora mismo, pero... Prefiero no delatar nuestra posición, sinceramente. Ahí está. Ahí están. Vaya. Pero me ha dado rabia lo de la vida, ¿eh? No me he dejado usar ni la jeringuilla, ni el botiquín, macho. Qué puta rabia. Qué puta rabia. A ver. A ver. Qué cojones. No me lo creo. Se le ha caído la conexión. Se le ha caído la conexión. Tío. Y encima a mi compañero se le cae la conexión, tío. Me cae con la puta, ¿no? No tenía mala pinta mi compañero, la verdad. Jugaba bien. Qué rabia, chaval. Qué rabia. Qué rabia. Qué rabia. Qué rabia. Guau. Dinamita. Guau. Dinamita. Que tiros se acaba de llevar, chaval Vámonos de aquí Que tiraco se acaba de llevar del romero Se dirá, ¿de dónde cojones me ha llevado ese tiro? Se lo están cargando de ahí ¿Habéis visto, no? Madre mía, hay tres squads en este sitio, macho Dos a mi derecha, que uno le dio un tiro Y este de aquí Uff Estoy acojonado de estar aquí de pie de abajo Los disparos vienen de allí Mira, ahí están Vamos con cuidado, que no tenemos prisa ninguna Y menos sin un compañero Qué putada, tío Eso sí es una putada Mira, ahí está el otro Vamos a pelar un poco más Están ahí Vale Sigamos nuestro camino Vamos a irnos rápido de aquí Vamos a sacar el revólver Porque a distancia corta, la verdad Que el romero es muy bueno, revienta Pero solo tenemos una bala Y como la fallemos Pues a la mierda Y como la fallemos, pues a la mierda todo Y tú otro botiquín, tío Quiero pensar que el otro estaba bugueado Vente para acá Vamos para arriba No. No me lo crees. Ojo de puta ¿Acaso es un ángel ahí dentro, chaval? ¿Acaso es un puto ángel ahí dentro, tío? Uff Con una barra de vida me mata de un toque Se me da un puñetazo me mata Vale Este que está caminando es una persona, ¿no? No me jodas Es que no se distinguen los pasos de las personas y de los zombies Esa es la putada Es un zombie Ahora sí me ha quedado claro Me cago en la puta Ah, que se puede seguir subiendo ¿A qué clase de sitio me he metido? ¿Cabra arriba? Tengo curiosidad Por saber que hay arriba, la verdad Hostia, una cuerda aportada Muy bien Es que no veo Allá más que sea, veo Vale, pues por ese lado ya está la bruja y tal Es que no hay gente Por ahí hay otra bruja vigilando esta zona ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pues que me despejen ellos esta zona Que me la despejen bien Me la voy a jugar ya Porque no puedo estar toda la vida aquí esperando Mira, Land ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah, oh! me cago en la leche ahora mismo no se como salir de aquí que es arriba pues si estoy viendo una escalera por fuera no me toco los huevos me cago en la puta en serio es desde fuera y yo estoy aquí que puto desgraciado que soy chaval que puto desgraciado yo aquí jugándomela en esta casa tío llena del monstruo que más daño hace tío que más corre y de todo pero resulta que no, que no es aquí que da win ah 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 todo el mundo está para allá todo el mundo está para allá mira es aquí vale un botiquín chaval como que tengo como que tengo ah tengo la vida al fútbol en serio vaya mierda ese disparo es que están sonando muy de cerca tío es que demasiado cerca si el rancho está aquí porque los disparos los escucho por aquí oh um o o o o o é o 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 oh Madre mía que tensión, chaval Es por ahí Por aquí hay cuerpos Vale Encima voy con un arma malísima, tía Me voy acojonado por eso Lo que se me hace raro Pero raro Es no escuchar disparos Porque si escuchas disparos, bueno Pero es que si no los escuchas, dices tú ¿Dónde coño están? A ver A ver Le he mandado cuerpos por ahí Se lo acaban de cargar Vale Se están disparando contra más gente Contra mucha más gente A ver A ver Pero por qué El carro más cercano es este Así que voy a ir yendo a este carro Voy a ir cogiendo un poco de posición Son dos equipos ahí Enfrentándose Va, va, va Genial Vamos aquí a esperarle Y cuando vengan Sasca Si vienen aquí, eh Porque si van de casualidad al otro Que lo dudo Porque este es el más cercano Pero Es buena técnica también Le trinco aquí Y a tomar por culo Buah, chaval Buah, chaval Buah, dura Que se están dando Se están poniendo finos ¿Qué tal? Ok el mamón no se mueve es que no lo cogen lo que me toca las pelotas es que no lo cogen me da igual si pierdo, pierdo pero vamos a ir a cogerlo ¿cómo? ya puedo escapar si quiero vale, vale ya si quiero puedo escapar pero no quiero escapar hay unos movimientos vale, solo queda uno vale, vale, vale hay unos movimientos y el otro lo dejan porque solo queda uno vivo pues puedo escapar sin ningún problema sin cargármelo si dejo que huya yo cojo y recojo el otro pero no, no me vale yo voy a esperar a ver está en movimiento por aquí un disparo un disparo vale, hay disparos de dos personas diferentes vale, vamos a ir a avanzar vale, uno muerto vale, uno muerto uno muerto eso está claro se aleja vale, es mi momento de coger el otro es mi momento de coger el otro es mi puto momento se averiguo como se entra es aquí tiene que haber alguna entrada aquí está si, mira está huyendo para el otro sitio se están disparando ahí corre, 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 que me lo llevo venga, ángel corre, mamón vamos les acabo de robar les acabo de robar había dos escuas disparándose y yo cojo putas gallinas vámonos ahora mismo me están siguiendo eso lo sé yo vamos, vamos, vamos madre mía mi partida más larga y con el peor personaje hay que joder si victorio es para mí vives para morir otro día chavales Dios el peor personaje con el que he jugado a este juego tío y la partida más larga que me he hecho en mi vida en este juego espero que os haya gustado esta partida hemos reventado unas squads le hemos robado el bounty a dos squads diferentes yo creo que esta partida está muy guapa así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau